Desde los Juegos Panamericanos de 1991, el arbitraje antillano de la disciplina de canotaje no efectuaba procesos de categorización. En 2024, por iniciativa de los responsables de reglas y arbitraje de este deporte, se categorizaron como árbitros continentales vía online 14. De ellos, seis presentes en las competencias nacionales pineriles de Cienfuegos finalizadas ayer. Tenemos declaraciones de dos de estos árbitros que desde sus perspectivas y experiencias comentan del significado de esta categorización suprema para el deporte. Ya en estos momentos, en esta competencia, hubo seis árbitros continentales actuando en una mejor categorización, mejores resultados y un mejor desenvolvimiento de la competencia. Es un orgullo sobre todo y saber que como figura joven hemos sido apoyados siempre por el equipo de árbitros, todos los que han hecho posible que logremos estar dentro de este equipo que es uno. Hay mayor nivel, hay mayor unidad y seguimos creciendo, porque en el 60 aniversario de los Juegos Escolares estaremos 20 árbitros y 10 categorizados como continentales. Si fueremos que todo se mantenga así, logramos un buen resultado. También con la buena nueva de que esta suprema fuerza arbitral prestigiará las competencias nacionales de canotaje escolares a efectuarse en el mes de julio en Cienfuegos. Algo así como para dignificar el aniversario 60 del magno evento de los colegiales cubanos. Deportiva Primitivo González, Notisur.